Miren nomás adoctrinaditos vicariantes cómo le siguen metiendo ratas a la organización delictiva de la secta. Yo no sé si se acuerdan ustedes de Fausto Vallejo, él fue gobernador del estado de Michoacán, jefe de plaza del cártel del gobierno por el PRI en aquel sexenio trágico de 2011 a 2015, si no, algo así era. Pero bueno, el caso es que durante este tiempo uno de sus hijos, a quien apodaban el Gerber, fue captado dos veces, grabado dos veces, echando chela con Cervando, Gómez, Martínez, La Tuta. ¿Se acuerdan? El viejo priista tuvo incluso que renunciar por el levantamiento que hubo en Michoacán, después entró otro sátrapa, en fin, un asco, un asco. Pues bueno, resulta que uno de sus hijos aparentemente está en la planilla de quien la organización delictiva de la secta propone para la alcaldía de Morelia. Esto es morena, van a meter a la planilla a un, pues es que seguramente les va a sonar fuerte, pero a un narco. Esta familia está llena de narcos. Fíjense lo que dice el postdata. Colonos y militantes de la secta se manifestaron frente a la sede de este cártel para exigir que Carlos Torres Piña no acepte expriistas como Fausto Vallejo Mora en su planilla como candidato de Morelia y que le pide una disculpa a López por señalar que gobierna con ocurrencias. Bueno, eso sí es verdad, gobierna con ocurrencias. Y aquí está la gente afuera de la, pues el edificio de la secta allá en Morelia y le dicen a su jefe de plaza, bueno al jefe del cártel allá, no manches, vas a meter a Fausto Vallejo al hermano del Gerber. ¿En serio? Qué vergüenza. Este medio de la posta dice, recoge aquí algunas declaraciones de gente de la secta. La mayoría, compañeros, que hemos platicado aquí de Morelia creemos que Torres Piña tiene que pedirle disculpas a López, el infame merolico, y tiene que pedirle disculpas a los morenistas de Michoacán porque nosotros no podemos permitir que una persona llegue a ser presidente de un lugar importante de Michoacán y se haya atrevido a denostar y satanizar a López. Ustedes saben que él dijo que lo de la guardia militar y lo de los guachos era una ocurrencia del presidente de la república. Eso sí tienen razón el mono este. Pero bueno, resulta que quieren que vaya en la planilla que encabeza este otro sátrapa, Francisco Zamudio Muñoz, que creo que este güey estuvo en el PRD. Por cierto, si mal no recuerdo, sí me suena Francisco Zamudio. Pero bueno, la verdad es que debería darles vergüenza, pero sé que ya la perdieron. Van a meter a Fausto Vallejo Jr. al gobierno de Morelia. ¡Qué vergüenza!